¿Qué tal? Bien, presta atención. Cuando quieres entrenar tu cuerpo, vas al gimnasio. Si quieres desayunar, rompes unos huevos. Y cuando necesitas un entrenamiento mental, vas y resuelves algunos acertijos. Se sabe que mejoran tu capacidad de pensamiento y aumentan tu atención. ¿Estás listo para hacer sudar a tu cerebro? Bueno, manos a la obra. El intruso. Te encuentras en una galería de fotos. Después de mirar la pared, te das cuenta de que uno de los cuadros sobra ahí. Ves un mapache, una llama, un esférico y un globo. ¿Puedes decir cuál es el intruso? Tienes 7 segundos para adivinarlo. Es la foto de la llama. Los otros tres objetos tienen solo una letra repetida en sus nombres, pero la llama tiene dos letras dobles. Y confía en mí, no te acerques demasiado a ella. O podría escupirte en la cara. Y no, no es divertido. Tres hijos. El padre de Juan tiene tres hijos. Está Jacobo, un estudiante tranquilo e inteligente. Y luego está Jacinto, un popular atleta. Entonces, ¿quién es el tercer hijo? ¿Es Juan? Su padre tiene tres hijos. Jacobo, Jacinto y él. Juan. ¿Medio lleno o medio vacío? Hay un barril de agua en el patio. Miras dentro y dices que está más que medio lleno. Pero tu amigo sostiene que está menos que medio lleno. ¿Cómo pueden saber quién tiene razón sin usar herramientas de medición o sin sacar agua del barril? Inclina el barril de modo que el agua toque su borde. Si puedes ver el fondo, el barril está a menos de la mitad de lleno. Si el fondo todavía está cubierto de agua, está a más. Una maestra inteligente. Un día una maestra decidió darles un examen a sus alumnos, pero todos se negaron a hacerlo. Ella solo podía castigar por saltarse el examen a un único estudiante. Todos ellos sabían los nombres de los demás. Si un alumno sería castigado, esta mejor aceptaría hacer el examen. ¿Cómo podría hacer la profesora que todos los estudiantes participaran? Les dijo que castigaría al primer estudiante que no aceptara tomar el examen empezando en orden alfabético. Entonces, esta primera persona no se saltaría el examen. La siguiente persona en la lista tampoco se lo saltaría. Y así sucesivamente hasta el final. ¿Qué camino tomar? Te encuentras en medio de un bosque con tres caminos delante de ti. Uno está cubierto con carbón ardiente. Otro está lleno de clavos muy afilados. Y el tercer camino es tan frío que parece la Antártida justo debajo de tus pies. ¿Qué camino deberías elegir? Elige el tercer camino, ya que todo ese hielo desaparecerá pronto. Está demasiado cerca de los carbones calientes. Un cliente ciego. Un hombre ciego entra en una tienda de electrónica y quiere comprar un teléfono móvil. Hay muchos aparatos en los estantes, pero él no puede verlos. Y aún así, diez minutos después, salió de la tienda justo con el mismo modelo de teléfono que quería. ¿Cómo lo consiguió? El hombre era ciego, no mudo. Le pidió a un dependiente que le vendiera el teléfono que buscaba. Un extraño misterioso. Juan estaba en casa, sentado en su silla con un libro. De pronto una estatua súper cara de su esposa se cayó y se rompió en su dormitorio. Corrió al cuarto a tiempo para ver un extraño saltar por la ventana y salir corriendo. Juan intentó perseguirlo, pero sus lentes se empañaron por el frío. Por eso no pudo identificar al intruso. Cuando la policía llegó, escucharon su historia e inmediatamente supieron que estaba mintiendo. El hombre se inventó esta historia para no admitir que él mismo había roto la estatua. ¿Cómo supieron los oficiales? Cualquiera que use lentes sabe que estos no se empañan cuando se pasa de un cuarto cálido al frío del exterior. Es al revés. En un safari. Imaginemos que no sabes cómo es un elefante. Un día vas a un safari para ver animales con tus amigos. Uno de ellos señala a un rinoceronte y te dice que es un elefante. El otro te muestra a un hipopótamo y te dice que es un elefante. ¿A quién le creerías y por qué? La tarea era imaginar que no sabías cómo era un elefante. No que no sabías cómo se ve en un hipopótamo y un rinoceronte. Significa que no le creerás a ninguno de tus amigos. Una decisión difícil. Imagina que acabas de entrar en un cuarto muy oscuro. Hay una lámpara de aceite, un periódico y algo de leña dentro del cuarto. Solo tienes un cerillo. Tienes que tomar una decisión difícil. ¿Qué prender primero? La lámpara de aceite es definitivamente una buena elección, pero sigue siendo incorrecta. Primero que nada tendrías que prender el cerillo. Una lluviosa paradoja. Un día un hombre quedó atrapado en la lluvia. Por desgracia no tenía paraguas ni sombrero ni cualquier otra cosa que pudiera usar para mantenerse seco. Sin embargo, ni un solo pelo de su cabeza se mojó. ¿Por qué? El hombre era calvo. Un problema del arte moderno. Miguel Adame, a quien no le gustaba lo que pasaba por arte en estos tiempos modernos, se apresuró a entrar en la galería de la ciudad y causó daños a varias pinturas, con un valor total de millones de dólares. Sin embargo, el gerente de la galería le agradeció al señor Adame por sus acciones. ¿Por qué? Miguel era bombero. El agua de su manguera dañó varias obras maestras, pero aún así logró extinguir el fuego y salvó a muchas más obras. Un caballo con recursos. Un caballo está atado a una larga cuerda. El animal quiere llegar a un manzano, pero la distancia al árbol es mayor que la longitud de la cuerda. Y aún así se las arregla para llegar ahí. ¿Cómo es esto posible? El otro extremo de la cuerda no está unido a nada. Un guardia de seguridad. ¿Qué es lo que hace un guardia de seguridad cuando un pájaro se posa en su cabeza? Probablemente lo ahuyenta, ¿no? Si un pájaro se sienta en la cabeza de un guardia de seguridad, lo más probable es que esta persona esté durmiendo. Un rompecabezas de cerillos. Tienes tres cerillos. Puedes hacer un seis con ellos sin romperlos en pedazos. ¿Quién dijo que el número tiene que ser un seis estándar? Los fósforos hicieron un número tres romano perfecto desde el principio. Entonces, todo lo que tienes que hacer es acercar las partes inferiores de los dos primeros fósforos entre sí. Y tendrás un número seis romano. Un abrigo extraño. ¿Qué tipo de capa puedes poner encima solo cuando está mojada? La respuesta es una capa de pintura. ¡Ay, qué listo! Casi un accidente. Un hombre vestido todo de negro de pies a cabeza caminaba en medio de la carretera. De repente, un enorme carro negro con las luces apagadas se acercó a la esquina y chirrió los frenos para no golpearlo. ¿Cómo diablos vio el conductor del auto al hombre de negro? Bueno, es un poco difícil no notar a un hombre vestido de negro totalmente durante el día. ¿Qué animal? Imagina que estás en la naturaleza y hay un león delante de ti y un jaguar detrás de ti. Tienes un tranquilizante con una sola flecha. ¿Puedes averiguar el modo de salir de esta dura situación? Tranquilizaría al león y me iría en el jaguar. Digo, es un coche bastante rápido, ¿no lo crees? Tesoro escondido. Marta en verdad amaba a su hermanita pequeña, María, pero una vez tuvo que irse todo el día. No quería que María la echara mucho de menos o se aburriera. Por eso organizó una búsqueda del tesoro para la niña. Antes de que Marta se fuera, le dio a su hermana pequeña un mapa. Le dijo a la niña que, si seguía las instrucciones, encontraría un verdadero tesoro. María siguió el mapa hasta un árbol. Dio el número exacto de pasos y giró en todos los puntos correctos. Eventualmente llegó al final y empezó a acabar. La pequeña niña acabó y acabó, pero aún así no encontró nada. Naturalmente estaba bastante molesta. Cuando Marta regresó, tomó el mapa y casi de inmediato encontró el tesoro. ¿Por qué? Esperemos que siete segundos sean suficientes para resolver este misterio. Marta cometió un gran error cuando estaba dibujando el mapa. Sus pasos eran mucho más grandes que los de María. Por eso la niña más joven no pudo encontrar el lugar donde Marta había escondido el tesoro. La única salida. Samuel y su hermano Juan siempre estaban peleando. Su madre no podía soportarlo más y se le ocurrió un plan inteligente para detenerlos. Les dijo a los chicos que se pararan en el mismo pedazo de papel de tal modo que no se tocaran entre ellos. ¿Y funcionó? Los chicos no podían pelearse más. ¿Cómo le hizo? La mujer deslizó el papel bajo una puerta cerrada e hizo que Samuel se parara de un lado. Y Juan del otro. Tiempos de insomnio. ¿En qué mes la gente duerme menos? Durante febrero. Solo tiene 28, máximo 29 días. Eso me parte de risa. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, entonces dale al video un me gusta y compártelo con un amigo. Y aquí hay algunos otros videos geniales que creo que disfrutarás. Solo haz clic a la izquierda o a la derecha. Y mantente en el lado genial de la vida.